Música Escuelas de Michoacán empezaron a cerrar actividades de forma anticipada a escasos días de la conclusión oficial del ciclo escolar 2012-2013, afirmó Jesús Sierra Arias, Secretaria de Educación en el Estado. Muchas escuelas están haciendo ya sus eventos de clausura, quiero señalarles que no en todos los casos, los eventos de clausura no representan necesariamente el fin del ciclo. Sierra Arias especificó que pese a esta situación, el cumplimiento del calendario escolar fue positivo. Para nosotros el balance es correcto y hay un elemento que a mí me permite decir que hay una afectación, dijéramos, no sustantiva. Tras los paros escalonados que realizó la CENTE en Michoacán durante más de 50 días, así como los cierres de escuelas por inseguridad, las clases se están recuperando, dijo el funcionario. En la mayoría de las escuelas está cubierto, en donde tuvimos paros por diversas razones se están recuperando las clases. El funcionario agregó que pese a esos contratiempos no hay inconformidades de los padres de familia. Los padres de familia no han hecho manifestaciones de inconformidad y esto es un elemento fundamental. Ante la suspensión del día de clases por causas extraescolares, Sierra Arias señaló que se hicieron esfuerzos por convencer a los profesores de la CENTE que primero está la educación por encima de otros intereses. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV.